Cada vez que yo creo Y no importa donde sea Se me quieren salir mis ojos Por tu belleza Y hasta pierdo el control Quisiera enamorarte Y decirte que te quiero Pero como abriendo Lo he logrado Como lo he logrado Quisiera yo estar contigo Pero el mismo tiempo Lo he logrado Que se debe pasar contigo Pregúntale al indio ¿Qué es el control? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!